¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vayas? Mi nombre es Lucky Cook Pie. Estamos aquí de regreso con Adastra para todos vosotros. Como bien sabéis en anteriores episodios tuvimos un momento bastante romántico, calmadito con Amicus y Tyler, nuestra cosita guapa, los cuales han estado ahí todos acaramelados, cariñositos, ese tipo de cosas, la verdad, y Amicus aclarando sus sentimientos, etc. Quiero decir que sigo insistiendo en que Amicus tenga exceso de confianza referente a todo esto. No es como que me anime mucho. Sé que quiere conseguir ser emperador, but creo que necesita mucha, mucha práctica y lucha para lograr eso. Pero bueno, por ahora, por como estamos yendo a la cosa, se ve bien, aunque tengo el presentimiento de que cosas malas van a suceder. Pero bueno, veamos entonces qué es lo que va a seguir en adelante, que hermosa vista, por cierto, es la vista del menú principal del juego. Honestly, I like it. Alguna vez ya lo habíamos visto en anteriores episodios, but it's just like... ¿Veis eso? Eso es belleza pura en arte. Oh my fucking Jesus. No. Nuestra relación después de esa conversación es... extraña, para decir al menos, como de extraña. Mientras se sintió significativa en aquel momento, me doy de cuenta más tarde de que realmente no llegamos a ninguna parte, excepto que de nuevo, admitir los sentimientos que habíamos estado teniendo por las pasadas semanas. ¿Nothing else? Amicus es extra cuidadoso sobre tocarme ahora, probablemente porque él no quiere que yo me construya por ello, por algo más de lo que es. Al mismo tiempo, nuestras conversaciones se han vuelto menos casuales y... y bromeando. Más rígidas e incómodas. Guay, lo odio. En cualquier otra situación, querría solo sentarme y hablar sobre mis sentimientos con la persona, pero Amicus es diferente. Primero de todo, él es un alienígena. Bueno, yo no veo que sea un problema para ti. Y teniendo los sentimientos que tengo por un alienígena, un alienígena lobo hacia eso es extraño. Bueno, he visto cosas más extrañas y... ¿Te estás quejando por eso, güey? O sea, quiero decir, te estás enamorando de un lobo alienígena con un estilo que recuerda mucho a la antigua Roma y ese tipo de cosas. Una mitología y demás que honestamente me encanta y amo. Pero... Se nota que tú no has visto Mass Effect, ¿verdad? Just saying, just saying, porque uno de los personajes que más amo y que siempre procuro tener como una relación amorosa cuando juega Mass Effect es Garrus Bakarian. Y... ¿Tú alguna vez has visto la anatomía de esa raza alienígena? Es súper complicado lograr hacer cosas. I'm just gonna say that. Vale. Segundo de todo, esta relación, esta cercanía, no es solo importante en la gran agenda de las cosas. Actualmente estamos haciendo algo tan ilegal hacia eso. Si se averiguara, podríamos traer a todo el imperio en un momento, al menos más de lo que ya está. Así que, en vez de mostrar uno de los dramas románticos, lovinos y cursis que he visto en la televisión adastriana, quizá en vez de eso debería estar concentrándome en cómo demonios voy a existir en este imperio. Especialmente si el segundo juicio fracasa. But, vamos, pero... Amicus quiere una relación conmigo. Eso es tanto lo que él ha hecho claro. Bueno, honestamente, I think that's good. Solo me pregunto si verdaderamente le ayudaré cuando... Si verdaderamente le ayudará como él lo dice. O si él solo está diciendo eso para que le daré lo que él quiere. No dudo de que le gustó al lobo, quizá incluso más que eso. Pero solo nos hemos conocido por casi un mes. Lo cual es bastante lógico, no es mucho tiempo para eso. Y... ¿Has pensado sobre nuestro señor síndrome de Estocolmo, tal vez? Realmente incluso sabemos algo del uno al otro. Pero... No, un mes no es suficiente para conocer a una persona. ¿Te quieres decir algo? Te me declaré como al mes, más o menos dos meses. Bueno, pero en mi defensa en eso, yo ya te conocía bastante de ver weas tuyas en tus vídeos, etc. ¡Ecosador! Oye, y tú también de mí. No sé de qué estás hablando. Tú también me acosabas. ¡Maldita sea! A pesar de todo esto y después de unos cuantos días de pensar sobre ello, empiezo a lograrme a la idea. Ambos sabemos que será corto, un momento inocente, como pensaría en ello antes. Podría estar dejando la tierra en cualquier momento el siguiente mes, pero... No puedo negar que realmente me gusta también. Momento inocente. Cuanto más digo eso en mi cabeza, mejor suena. A pesar de todo, sé que podría tener una relación con un alienígena, el hijo de un emperador. De hecho, alguien que parece ser que se convertirá en el emperador. Eso de alguna manera es genial. No, si aún por encima da el braguetazo del siglo, no te jode. Además, él dijo que le ayudará con su confianza para el juicio. Y finalmente, estoy cansado de esta incomodidad entre nosotros. Amicus es mi amigo y quiero ser capaz de hablar con normalidad con él de nuevo. Estoy bastante seguro de que hacer las cosas oficiales aclarará todo. Solo tengo que ir sobre a hacerlo de la manera correcta. Wait, espera. ¿En serio te lo estás debatiendo? Wait, really. Oh, Dios santo. Estamos en un momento crítico ahora. El día antes del juicio... ¡Joder! Vale, Amicus... Amicus no sé si es ahí. Alex sale de los jardines. Es extraño, pero él nos dice que necesitamos atender... Atender considerando que los drones de las cámaras van deslizándose... Van... Van, este... Pasando... Limpiando los terrenos para una apertura antes de que el segundo juicio comience. Es la primera vez que él alguna vez realmente me ha pedido hacer una tarea. Y cuando apunto eso hacia él, él dice que él también necesita tiempo a solas para practicar su discurso. ¡Ah! Eso tiene sentido, pero sigue siendo un poco extraño. La verdad es que sí. Quiero decir, Amicus no es el tipo que se prepara tanto. ¿Really? Alex y yo permanecemos en los jardines, recogiendo las hierbas, justo como... Como lo hice mi primer día en el palacio. Es duro creer que un mes ha pasado, incluso con... Incluso con las 19 horas del día. Es verdad que tienen 19 horas del día aquí. Eso no es tanto, honestly. Supongo que son casi tres semanas en hora terrestre. Tengo que trabajar... Tengo que trabajar sacando las pequeñas flores blancas. Aquellas que parecen crecer en cada rincón del jardín. ¿Pensarías que los drones serían lo suficientemente inteligentes para encargarse de las hierbas ellos mismos? Bueno, no tienen herramientas para sacarlas. Todo lo que podrían realmente hacer es usar sus láseres de alta energía. Pero ese riesgo es iniciar incendios. Bueno, no queremos eso. ¿Los drones tienen láseres? Ahora creo que tengo más miedo de los drones. Oh sí, necesitan alguna forma de mecanismo de defensa. Ah, if you say so, eh... Quiero decir, no es como que incluso lo usarían sobre ti. Incluso si lo hicieran, no es suficiente para matarte. Al menos no rápidamente. Solo deja quemaduras. Eso, Alex, ¿sabes qué? No es que me deje completamente tranquila, ¿verdad? Me encuentro yo mismo continuando mirando hacia una araña dastriana sentada sin moverse en absoluto en la pared del palacio. Dejémosla ahí, ¿vale? No quiero que de repente me ataque y tengamos un Jamsker y la pobre gente aracnofóbica que puede estar viendo esto huya de su puta casa y la incendio. Desearía que las usasen en aquellas cosas. Toma, Alex, un momento para ver a qué estoy mirando. Oh, Tyler, ¿sabes qué? Aquellas son importantes para el ecosistema. Sí, lo sé. No las hace menos asquerosas. Imagina una de aquellas cosas mordiéndote. Ciertamente. Aún así, honestamente, he estado vacunándome muchas veces después de venir a Adastra. De aquellas cosas afiladas no me asustan tanto más. Trabajamos silenciosamente por unos cuantos minutos más. Alex vagamente tararé a la vez que trato de pensar en una manera de traer algún tema del que quisiera hablar con el gato. Así que... ¡Vacunas, ¿ah? Ahora lo pienso, no me han vacunado contra nada de eso cuando vine aquí. Tyler could be in danger. ¿Así qué? Observo a la vez que las patas de Alex trabajan rápido, sacando... cortando las hierbas con una velocidad y precisión. ¡Diam, gato! ¿Cómo es tu relación con Cassius? ¡Ya vamos, ya vamos a lo salseoso! ¡Me cago en la hostia! Veo las patas de Alex congelarse por un momento. Entonces rápidamente regresan a su trabajo. La sucia pila de hierbas cerca de él se está volviendo más grande y más grande en el suelo de mármol. ¿Nuestra relación? ¿Tú ya sabes eso, Tyler? Soy su mascota. Justo como tú eres la mascota de Amicus. Él sonríe hacia mí. ¡Oh, come on! ¿Crees que solamente me voy a creer eso después del pedazo morreo que os disteis en el baile? ¿En serio? ¿Really? No creo en esa mierda. Sin mentir. Soy capaz de percibir perfectamente cuando unas personas se interesan por otras, pero cuando se trata de mí, soy ciega. Soy absolutamente ciega. No sé por qué el mundo me hizo así. A este punto decido parar de dejar que el gato juegue su pequeño juego conmigo. Venga, Alex. Le doy una mirada que dice, oh, vamos. Y veo sus orejas caer un poco. ¿Qué? ¿Sabes exactamente lo que? Creo que es bastante obvio que vosotros dos estáis... Que tenéis, no sé, algo más. Esta es la primera vez que he llamado la atención del gato hacia su fachada de mascota educada. Y veo que es lanzada por la borda un poco. Sus orejas están caídas y él está mirando hacia sus patas, empujando las hierbas a pesar de que él no está más, eh, quitándolas. Eso es una pregunta directa, Tyler. I'm sorry, pero... Me pregunto si su comportamiento solo tiene que ver con su modestia de gato. O si de hecho hay unas leyes en contra de las relaciones maestro-mascota. Hmm, venga, somos amigos. Además, quiero algo de consejo. Ahora sus orejas se elevan un poco. ¿Oh? ¿Con qué? No sé si es buena idea hablar de este tipo de temas con Alex. No sé, no sé. Después de esto... I don't know what you think. Bueno, primero quiero saber si, ya sabes, algo está sucediendo entre tú y Cassius. Entonces, sabré si puedes responder. Alex suspira y se sienta, aparentando un poco infantil con sus piernas y pies estirados delante de él mismo. No sé por qué importa. Bueno, no sé cómo las cosas son en homorfa, pero ¿de dónde soy? Los amigos hablan sobre sus relaciones, los unos con los otros. De hecho, es extraño no contarle a tu amigo sobre con quién tienes una relación. A pesar de que sus cabezas... Sus cabezas, sí. Orejas están de caídas. Puedo ver lo rojas que están. No estamos en una relación oficial, pero hay sentimientos entre nosotros, sí. ¡Lo sabía! ¡I fucking knew! Ale, ¿en serio? Alex, dirige su mirada hacia la mía. ¿Por qué suenas tan sorprendido? No estoy sorprendido, solo fascinado, ya. No lo estoy. Vosotros dos realmente sois diferentes, ya. ¿Cómo es eso? Quiero decir, ¿tengo que explicarlo? Alex se queda callado. Bueno, tú eres tan reservado y callado y él es tan... Ahora que sé que a Alex le gusta Cassius, no quiero ser demasiado ofensivo. Cassius. Ya, él es tan Cassius. That's it, Cassius. Alex suspira. Sí, Cassius es muy Cassius. Pero él es más que él mismo de lo que realiza en público. Así que, ¿te gusta? Parte de él, sí. ¿Cómo funciona lo de parte de él? Alex ha bajado su voz hasta el punto donde casi no puedo escucharle, así que hago lo mismo. Así que, ¿estáis como en una relación? No sé cómo son llamadas en Adastra. Alex se espumpuña. Bueno, simplemente es llamado a una relación. El único estatus oficial es matrimonio, pero eso solo es entre hombres y mujeres. No tiene por qué serlo. ¿Qué hay de entre hombres? No hay ninguno. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Alex me mira cuidadosamente con los ojos estrechados. Me agito los hombros. Solo preguntándome. ¿Me gusta aprender sobre la cultura en la que estoy? Ya veo. ¿Estás interesado en amicus? Te meto. Ahora es mi turno de sonrojarse. Madre mía. Yo... No. Tyler, ¿puedes contármelo? ¿Pensaba que éramos amigos? ¡Todo bien! ¡Mierda! Tengo el presentimiento de que Alex está mucho mejor que yo en estos juegos. Yo... No lo sé honestamente, pero supongo que me estaba preguntando... ¿Cómo... Iría si decidiera... ¡Oh, eso es adorable! ¿Excuse me? Todo lo que puedo hacer en respuesta es sonrojarme a una... A un formato de rojo más profundo. Así que... ¿Me estás preguntando cómo decirle a un lobo que estás interesado? Sí. Quiero decir... ¡Maybe! Porque creo que amicus tienen muchas dificultades para entender eso. Bueno, entre hombres usualmente sucede con naturalidad. Sin decir eso... Sin... Sin tener que decirlo. Si no te has dado cuenta, hay un estigma contra las relaciones del mismo sexo en Adastra. Dejando el estatus de una relación sin ser dicha, lo hace menos factible que serás descubierto. Pienso por un momento. Amicus parecía querer que yo hiciera la relación oficial. Supongo que él solo va por mis estándares, entonces. Probablemente quiere que le pida salir conmigo al estilo de la Tierra. Al estilo de la Tierra, ¿ah? That could be interesting. Alex regresa a quitar algunas de las hierbas. Sin embargo, siento que las cosas están cambiando. Aunque sea muy lentamente. Honestamente, alguien como Amicus, volviéndose emperador, realmente sería algo. Estoy a punto de preguntarle a Alex cuán prominentes los rumores son sobre Amicus cuando de repente escucho pasos. ¡Ay! Tienen que interrumpirnos ahora. Miro hacia arriba, medio esperando ver al lobo, pero en vez de eso... ¡Oh! ¡Hostia, Kato! Kato simplemente nos mira, con sus patas detrás de su espalda, como de usual. Un momento de silencio pasa, antes de que Alex de repente se tambalea hacia sus pies, con las patas chucadas delante de él mismo, antes de agacharse. Rápidamente le sigo, unos cuantos segundos detrás del gato. A la vez que me agacho, me doy de cuenta de lo sucio que mi ropa está hacia mis rodillas. ¡Oh! Alex permanece agachado a la vez que hago lo mismo, escuchando los pasos de Kato acercarse más. Él se detiene a unos cuantos pies lejos, y puedo ver sus garras, casi agotadas en lo alto de mi visión. Él permanece ahí por un periodo de tiempo muy largo, no diciendo nada, forzándome a mí y a Alex a permanecer quietos. A la vez que mi espalda empieza a doler, me doy de cuenta de que él debe de estar haciendo esto a propósito. ¡Kato! ¡No seas cabrón, joder! ¿Estamos en problemas por algo? Finalmente él habla, y casi salto. Alexius, Tyler, ¿cómo estáis esta mañana? No, no era una voz que le ponía así, creo que me acuerdo. Alex se endereza y hago lo mismo, acarando mi gruñido de alivio. Si Alex está agotado, él no lo está mostrando para nada, a la vez que él coloca una sonrisa sobre su rostro. ¡Maravilloso, su majestuosidad imperial! ¿Espero lo mismo para usted? Abro mi boca, tratando de pensar en algo que decir, a pesar de que Alex no me dejó mucho espacio para hacer eso. Eso no parece importar, aún así, tal como Kato empieza hablando. Recordándome que sigo suponiendo estar cerca de ser un primate mudo. Tristemente no, Alexius. Sí, era esta voz de la que le ponía. Solo estuve en... acabo de estar en la ciudad hoy, y estaba escuchando algunos rumores desafortunados entre los oficiales. Otra larga pausa. What is going on? La esquina de la boca de Kato se retuerce, y mientras usualmente pasa un duro rato sabiendo lo que el viejo lobo está pensando, puedo decir inmediatamente que él no está feliz. Ciertamente. Rumores sobre Cassius y sus intenciones envolviendo a los tributarios, si él se convierte en emperador. Me toma un momento saber de lo que están hablando, entonces recuerdo. ¿Los tributarios? Me pregunto por qué. Alex se pone una mirada confusa, muy inocente, incluso a pesar de que sé que él sabe de qué va esto. Me pregunto eso también, lo cual es por lo que tengo curiosidad en saber si alguno de vosotros ha escuchado el rumor, o posiblemente la fuente del rumor. Inmediatamente siento sudor empezando a desatarse en mi frente, y me alegro de que ya estoy sudando del calor. Lo siento decir que no lo sé, su majestuosidad imperial. Otro momento de silencio pasa, y eso es cuando me doy de cuenta de que Kato está esperando por que responda. Oh, eh... Nope. Me atraganto con mis palabras por un momento, ajustando mi cerebro a modo simio-tonto. Of course. Ah, ¿qué son tributarios? La boca de Kato se retuerce de nuevo. De cualquier manera, me dirijo a la habitación de Cassius para hacerle saber las noticias. Por favor, acompáñame, Alexios. Sí, emperador. Alex rápidamente dirige la atención... Cambia la atención a la vez que Kato se da la vuelta como un torbellino hacia sus ropas, dirigiéndose al camino a la vez que Alex rápidamente lo sigue. Soy dejado a permanecer ahí solo por un momento, observando a los dos desaparecer entre los arbustos. Bye, bye, gente. Bye, bye. Así que... Alguien le ha contado a algunos de los oficiales sobre los planes de Cassius de eliminar a los tributarios. Uff... A pesar del acto inocente de Alex, asumo que... Que lo tenía que ser él. Aparte de eso, o era Virginia. Hmm... Me pregunto si Kato tiene ya sospechas sobre Alex, y si ese es el caso, podría todo regresar... Si podría todo regresar... A mí. Espero que no. La idea de jugar con políticos entre estos lobos agresivos pasivos no es para nada complaciente. ¿Qué me vas a contar? Paso unas cuantas horas más encargándome de las hierbas del jardín por mí mismo, sabiendo que no seré capaz de hacer mucho progreso solo. Ay, joder. Este trabajo es su esclavitud. Es un puto horror. Después de un rato de encargarme del jardín, queriendo... Queriendo ir hacia atrás dentro, pero no realmente queriendo molestar a Amicus mientras él estudia. Mientras estoy haciendo eso aún así, pienso más y más sobre lo que Alex y yo hemos estado hablando. Hmm... ¿Debería solo confesar mis sentimientos hacia Amicus y cerrar la incómoda grieta entre nosotros? Sé que está sopesando su mente. ¿Quizá pedirle salir hará que eso aumente lo que él necesita para ganar? Hmm... Quizá solo estoy intentando convencerme a mí mismo, pero me doy de cuenta de que es algo que quiero hacer. Síndrome de toco al muy incómini... Bueno, a ver... Y si voy a hacerlo, probablemente es mejor que lo haga antes del juicio, para que ajuste su mente con calma. Cuidadosamente recojo unas cuantas flores del jardín, no haciendo el enorme ramo que Amicus me había hecho para su propia propuesta, pero lo suficiente para verse bien, al menos en mi opinión. Oh, that's cute. Ok. Vale, gente. We can do this. We can do this shit. Vale. Vale. Tú vete ahí, Tyler. Pínchale como una pabeja, que eras anteriormente cuando volvimos a iniciar esto. You can do it. Puedes hacerlo, hombre. Puedes conquistar a ese muchachote. A la vez que camino a la sala del lobo, tengo suficiente tiempo para pensar por segunda vez. Quizá esto no es una buena idea. Mi corazón está palpitando en mi pecho a la vez que me aproximo a la puerta del lobo, y estoy seguro de que mi rostro está de un brillante rojo. Trato de mantener mi respiración bajo control, a la vez que permanezco delante de la puerta. ¿Qué debería decir? Tú, tú, tranquilo. Tú de ahí. Mira, Amicus, lo he decidido, y después de pensarlo atentamente, llévame a la cama. Ok, ok, ok. Vale. Quizá solo imitar lo que el lobo hizo en aquel entonces cuando él me pidió salir. ¡Tachachuri! ¡Buena idea! Sí, eso será divertido y adorable, ¿cierto? ¡Of course! ¡Será fantástico! A la vez que empiezo a sentirme con los pies fríos, solo... Solo alzo mi mano hacia el panel, presionándolo, decidiendo solo lanzarme dentro de... ¡Qué carajo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Oh! A ver, siento una mezcla de ira ahora mismo y... Pero voy a intentar ir por el lado cómico aquí, ¿vale? ¿Qué haces follándote al ejército de mierda? Ok, ya, creo que eso ha quedado mejor, ¿no? Creo que ha quedado un poquito mejor. Excuse me. La escena que viene es probablemente la última que habría esperado. ¡Qué cojones, Amicus! Al principio pienso que los dos están peleando. ¡Claro! ¡Así, no te jode! Neferu y Amicus obviamente tienen alguna clase de tensión sucediendo entre ellos. Así que, visiblemente, el chacal se estira en la cama mientras Amicus gruñe y... Y se riza sobre él. Bueno, una pelea es todo lo que vendría a mi mente. Pero después de unos cuantos segundos más de mirar con la boca abierta hacia la escena delante de mí, lentamente me doy de cuenta de lo que está pasando. Mientras Amicus podría estar gruñendo, Neferu está dejando soltar gruñidos que claramente están llenos de placer. Su rostro y cuerpo lo dicen todo también. El chacal está retorciéndose bajo el lobo, colocando las manos hacia él a la vez que él dice palabras que no traduzco a través de la lengua. Si eso no es suficiente para decirme exactamente lo que está sucediendo, entonces el traga del chacal rosado, golpeando contra sus abdominales, lo está haciendo. Supongo que los sonidos que están haciendo cubren el sonido de la puerta abriéndose, porque ninguno de ellos mira. En vez de eso, ambos continúan yendo con ello mientras miro en shock. Una parte de mí no quiere hacer ningún movimiento repentino, tal como para no atraer su atención, mientras la otra parte de mí solo mira en fascinación, nunca habiendo visto nada como esto antes. Unos cuantos momentos Neferu trata de azar la mano hacia arriba y tocar el rostro de Amicus. Y cada vez que el lobo lo hace, cada vez el lobo es apartado o le quita la mano. Amicus parece irritado casi, como que él está más molesto sobre la situación que algo más. ¿Qué mierda? Neferu prácticamente es lo opuesto, de alguna manera manteniendo esa sonrisa remarcada suya, mientras esto está todo sucediendo. Ay, no me lo creo. No lo creo, no. Y entonces todos los momentos para mí caminan en su pequeña sesión. Parecen llegar a su pico. Neferu deja soltar una serie de cortos gemidos, un extraño sonido saliendo de alguien tan refinado y reservado como es él. Puedo ver los resultados a la vez que se plasman contra su torso y hocico. Sus caderas elevándose frenéticamente a la vez que su rostro cambia en una mirada de placer. Mientras tanto, el gemido de Amicus es largo y profundo a la vez que empuja más duro hacia el chacal, congelándose antes de prácticamente derretirse sobre el otro canino. Su expresión es más tonta y a pesar de yo mismo me encuentro pensando que esto es exactamente como imaginaría su rostro de... ¿Really? Solo para arreglar todo esto sigo intentando entender qué demonios está pasando. Quiero decir, sé lo que está pasando, pero no sé por qué. Hay una cierta cantidad de horror que va con mi reacción, como si solo me acabaría de encontrar con mis padres haciéndolo. Supongo que al menos me alegro de que estoy viendo esto en este ángulo, lo cual quiere decir que no puedo ver lo que está pasando bajo las caderas de Neferu. Me doy de cuenta entonces que necesito salir antes de que me vean. A la vez que ambos jadean en su desastroso desastre, lentamente empiezo a echarme atrás, pero eso es cuando la puerta automáticamente se cierra detrás de mí. Ahora que las cosas están en silencio, nada cubre ese sonido y Neferu y Amicus me miran como uno. Permanezco ahí, sintiendo como que estoy en un sueño a la vez que ambos me miran. Debo de parecer como un idiota. Mi ropa está sucia por los jardines, las flores colocadas en mi mano derecha, mi boca colgada abierta en un horror fascinado. Amicus se ve mayormente en shock de todo esto y puedo ver un millón de pensamientos pasando a través de su cabeza, claramente no queriendo que yo vea esto. Estoy haciendo todo lo posible por permanecer calmada ante esta situación, os lo aseguro, porque es lo que más odio en la puta vida. Sus razones para enviarme a mí y a Alex fuera de trabajo de jardín es muy claro ahora. Neferu, por su parte, no está llevando su usual sonrisa suave. En vez de eso, él está sorprendido y casi incluso con una pequeña culpabilidad, como que ni siquiera él quería que viera esto. Abro mi boca. Yo. Pero entonces, cualquier voluntad para pasar la situación, hacer una broma de ello incluso, me deja. Con ambos de sus ojos sobre mí, me doy la vuelta y casi corro por la puerta, teniendo que dejar caer las flores en el suelo para presionar el panel. De algún modo me siento incluso peor de lo que había hecho cuando dejaría la sala del trono del desastre después del baile. La puerta se abre y la siguiente cosa que sé es que estoy saliendo hacia el pasillo, a la vez que luego escucho a Amicus luchando por las palabras. ¡Tyler, espera! Hay algunos sonidos, seguidos por el grito de Neferu antes de que la puerta se deslice cerrada. Y los únicos sonidos que están haciendo eco son mis pasos. No estoy seguro de a dónde ir. Solo sé que necesito alejarme tanto como pueda de esa situación. I can't fucking believe that. ¡No puedo creer lo que acabo de ver! ¡Qué mierda acabo de ver! Una infidelidad. ¿No tenían una relación? Estoy de acuerdo. ¿Pero qué mierda, Amicus? Se supone que dijiste que querías una relación. ¿Qué carajo? ¡Ay, no me lo puedo creer! Me siento como engañada, timada, como... Me cago en la hostia. Es que no había absolutamente ningún personaje técnicamente al que le tuviera al menos mediano cariño. A no ser que fuera Amicus. Y ahora siento que es el peor de todos. ¡Ugh! ¡Damn! La infidelidad y ese tipo de cosas engañar así es que es lo peor que le pueden hacer a una persona en la puta vida. ¡Ugh! Lo que acabo de ver está solo ahora hundiéndose. Y tanto que duele. ¡Qué coño! ¡Ese puñetero lobo me dice que está enamorado de mí o al menos interesado en mí y en la siguiente cosa que se es que se está follando a ese chacal! ¡Qué mierda! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Supongo que estoy más enfadado que herido! ¡Ugh! Me debo de haber visto como tal idiota permaneciendo ahí mientras uno de ellos estaba... Eso ya sabéis. Y para entrar en ese momento, Neferu había sido tan claro en ello y Amicus se veía tan cruel y agresivo. Toda la cosa era solo horrible. Bueno, horrible para meterse en ello inesperadamente. Y otro contexto. Mi visión borrosa por un momento, pero me niego a dejar que llore sobre algo que ni siquiera iba en serio. Iba a ofrecerle a Amicus ese estúpido momento y... ¡Eso era todo! No estaba obligado a tener los ojos sobre mí. De hecho, sabía que él estaba interesado en Neferu. Lo habríamos discutido ya. Así que esto está bien. Esto fue... Era de ser esperado. De hecho, ni siquiera estaba esperando algo. No, la razón por la que estoy tan avergonzado y me siento como mierda ahora mismo... Es porque... Me encontré con dos perros alienígenas. Ya sabéis, you know. Eso fue extraño y desastroso y solo necesito recolectar mis pensamientos por un momento. Eso es cuando me doy de cuenta de que realmente no sé dónde estoy en el palacio. La mayoría de los pasillos se ven iguales y este no es excepción, a pesar de que sé que estoy más profundo de lo que había estado antes. ¡Tyler! Los pasos de Amicus se suenan contra el suelo detrás de mí. No sé cuán lejos él está considerando los pasillos que hace... Que los pasillos haciendo eco pueden ser engañosos. Pero inmediatamente tomo... Tomo un... Tomo un... Un camino hacia la derecha a través de un gran set de puertas dobles. ¡Psssss! ¿What? ¡Hostia! Es la primera vez que estoy aquí, pero esta habitación es bonita. ¡Guau! La habitación en la que entro está llena de olores, buenos como un jardín. El aire es tan frío y fresco, incluso a la vez que la luz de la tarde entra desde una apertura en el techo. Todo mientras hay un sonido de... Un suave hechizasquido de agua de una pequeña fuente en el centro de la habitación. Permanezco ahí por un momento, con los ojos escaneando a cualquiera que podría estar aquí. Cuando no veo a nadie, me vuelvo más cerca hacia el centro de la sala, mirando alrededor hacia las flores y plantas, a la vez que trato de calmar mi corazón palpitando. Sé que Amicus probablemente va a encontrarme pronto. Todo lo que él tiene que hacer es preguntarle a Kong. Así que enredo mis brazos, tratando de verme casual, dándome cuenta ahora de que habría sido mucho mejor para mí salir al pasillo, quizá reírme cuando Amicus salió. Habría hecho una broma y actuado como que no fue un gran asunto, pero es demasiado tarde para eso ahora. Lo suficientemente seguro la puerta se desliza para abrirse y Amicus entra con su calzoncillo. Su pelaje está completamente desastroso. El pecho está... su pecho está elevándose por respirar. ¡Tyler! Yo... yo... necesito hablar sobre... Él se dobla con las patas en sus rodillas a la vez que él jadea por su aire. Me irrito a la vez que veo mis flores destrozadas en una de sus patas. Pero sigo intentando verme casual, manteniendo mis brazos envueltos. ¿Qué? Sobre lo que acabas de ver. No te preocupes por ello. Agito los hombros antes de ocuparme con... Con limpiar mis ropajes para que no me vea tan sucio. No, quiero explicar lo que... lo que pasó. Tú no necesitas explicarlo. No es de mis asuntos. Bueno, lo es. ¡Definitivamente no! Grito hacia el lobo. ¿Con quién follas? No es de mis asuntos. ¿Qué pasa? Eso es todo lo que hay de ti. No... No me... no me hagas decirte... ¿Con quién puedes o no puedes? Amicus Frunt enseñó profundamente hacia mí. ¿Qué? Tú me escuchaste. No quiero escuchar sobre ello. No estoy aquí para esta mierda de cualquier manera. ¿Aquí para qué? Para... Lanzo mis manos hacia arriba en frustración. Lo que acaba de suceder para el sexo, el amor o lo que demonios sea que hicisteis. Cualquier cosa que tú me contases que querías de mí en la isla. Apunto hacia las flores en su pata. Solo estoy intentando volver a casa. Siento mis ojos amenazando el agua hacia arriba de nuevo. Y torpemente trago saliva rápidamente. No, no es lo que era eso. Por favor, déjame explicarme. Aquí tomé mi cabeza. Vosotros chicos tenéis sexo. No es un gran asunto, lo entiendo. Los humanos pueden ser de esa manera también. Amicus tomó un paso hacia adelante, pero tomó uno hacia atrás. Supongo que es una pequeña... Es un poco jodido, ya que tú te confesaste tus sentimientos hace dos días. Y entonces de repente tú solo vas a follar a otro tipo. Esto es todo tan ridículo. No solo la situación en la que estoy, pero el hecho de que me siento tan herido por el lobo. Incluso a pesar de que nada realmente ha sucedido entre nosotros, excepto un beso impulsado por el alcohol. Amicus toma otro paso hacia adelante, con sus patas hacia arriba, mirando con los ojos abiertos hacia mí. Eso no es lo que pasó. Y si me dejarás explicarme... Entonces, ¿qué acabo de ver? Lo que viste fue más una transacción que cualquier cosa. ¿Qué? ¿De corrimiento? Amicus se atraganta en sorpresa. Bueno, sí, supongo, pero hice un trato con el Kemian. ¿Qué trato? Bueno, estoy seguro de que recuerdas nuestros problemas con Cassius. ¿Sobre él queriendo asesinarme? Sí, ese problema. ¿Qué pasa sobre ello? Bueno, dije que... Dije que no era algo de lo que deberías preocuparte. Pero como también dije, estoy tomando todas las precauciones. ¿Sí? Sí, así que... El lobo se pausa. ¿Qué? Me doy de cuenta ahora que debería haberte consultado... Que debería haberte consultado sobre esto, pero... Era mi única opción inmediata. ¿Qué opción? Bueno, mientras Cassius podría estar dispuesto a ejecutar a mi mascota, él no se atrevería a tocar a la mascota de un Kemian. ¿Qué? El lobo acaricia detrás de su cuello con una pata y habla muy rápidamente. Si fuera a perder el segundo juicio... Lo hice para que tu pertenencia se transferiría a Neferu. Tú te convertirías en su mascota. Miro hacia el lobo. Esto aseguraría que Cassius no se atrevería a venir tras de ti. Si él lo hiciera, él podría molestar a relaciones muy delicadas que tenemos con los Kemians. Un momento de silencio pasa. Así que me convertiría en la mascota de Neferu. Si de alguna manera pierdo el juicio, sí. Miro hacia el lobo. ¿Estás bien con eso? Amicus. De nuevo con él haciendo cosas, sin siquiera decírmelo. Nada de conversación, ni advertencias, ni consideración. Después de todo este tiempo, él sigue sin verme como un igual. Amicus ve mi expresión cambiar y rápidamente salta de nuevo. Es la mejor alternativa, principalmente porque los Kemians usarán sus propios términos. Neferu sería capaz de llevarte a casa si él tuviera que hacerlo. Así que tú le pagaste. Él quería sexo y solo parecía interesado en eso. Sí, confía en mí. No tuve ningún placer emocional en ello. Me estoy en silencio. No te preocupes por ello, aún así. Me aseguré de que el contrato en el que nos pusimos de acuerdo asegure que no tendrás que envolverte en nada como eso. De hecho, tú casi serías tratado como un faraón. Amicus sonríe orgullosamente. ¿Estás maldito? Miro hacia el lobo por un momento, de repente sintiéndome rígido. ¿Te estás sintiendo mejor? Su voz toma un tono serio a la vez que él alza la mano y empuja un... una puntilla del pulgar a través de mi mejilla. La acción es íntima y giro mi cabeza lejos. Permanecemos ahí incómodamente por un momento. Entonces Amicus levanta las flores. Dejaste caer estas. Agito mi cabeza. Eran para ti. Amicus... Eso pensaba. Ibas a pedirme... Siento mi rostro ponerse rojo. Sí, pero ahora... De repente estoy envuelto en un abrazo muy fuerte. Dioses. Eso fue absolutamente el peor momento para que entraras. Lo siento. Permanezco ahí rígido, solo dejando que el lobo me abrace. Finalmente Amicus da un paso hacia atrás, aguantando las flores ligeramente retorcidas a la vez que él las mira. Espero después de... Eso... ¿Sigues considerándolo? Are you fucking kidding me? Suspiro y agito mi cabeza hacia lo cual las orejas de Amicus caen. Solo soy un estúpido primate para ti, ¿no es así? ¿Qué? Te dije antes que solo hablaras conmigo si estás planeando algo que me envuelva. ¿Por qué no podrías al menos haberme dado una advertencia? Especialmente para algo como esto. Yo... Yo... ¿Tú qué? Fue repentino y pensaba que la idea podría hacerte daño después de lo que sucedió en la isla. Una mierda. Así que, ¿fuiste detrás de mi espalda? Sé que a veces a ti no te gusta... Bueno, tú siquiera piensas, pero ¿sabías que esto haría daño? No, he estado tan ocupado. Sin mencionar negociando estas... Que negociar estas cosas es complicado. Solo estoy intentando hacer lo que es mejor para ti. Sin realmente pensar sobre mí. ¿O cómo podría sentirme sobre algo de esto? Siempre estoy pensando sobre ti. Cada maldita hora del día. Y... Esto en lo alto de los juicios. Créelo o no, Tyler. Estoy estirando una línea fina y sería de utilidad si pudieras trabajar conmigo. ¿Trabajar contigo cómo? ¿Dejando que me manipules en volverme tu novio? ¿Entonces ver cómo te follas a otro tipo para que me convierta en su esclavo? He estado pretendiendo las cosas, pero ahora de hecho podría volverse oficial. No puedo parar las palabras de soltarlas de mi boca, queriendo herir al lobo tanto como él me hiere. Manipú. El lobo me mira. Entonces, el otroico de Amicus se eleva, pero en vez de eso, instintivamente de alguna clase de miedo en mí, como normalmente lo haría. Me siento satisfecho. Bueno, Tyler, no te tendré acusándome de tales cosas. Fui más honesto contigo en la isla de lo que había sido con alguien en años. Pero no sobre lo que acaba de suceder con Neferu. ¿Qué? ¿Tú crees que te debo algo? No estamos saliendo y tú te negaste a hacer algo conmigo. Podría venir como una sorpresa para ti, pero incluso en tiempos como estos tengo necesidades. Oh, you didn't fucking say that. No has dicho eso, tú pequeña mierda. Así que... Así que querías. Amicus se ve casi preparado para explotar. Y por un momento, él solo permanece ahí en silencio, prácticamente temblando. Él abre su boca y en vez de gritar como espero, es casi un susurro. Podría no saber cómo estas cosas funcionan en la tierra, pero tú sabes cómo funcionan en Adastra. Tú dijiste tú mismo que estos asuntos son casuales. Lo que sucedió con el chacal no significa nada para mí. Tú significas mucho para mí, lo cual es por lo que lo hice para mantenerte a salvo. ¡Ay, la madre que me parió! Agito mi cabeza. Mientras, viendo lo que sucedió en el cuarto hiere, realmente solo es la punta del iceberg con lo que hay de malo con todo esto. Si tú, de hecho, te preocuparas por mí, te preocuparías sobre lo que quiero. Tú sigues diciéndome de lo inteligente que soy, pero aquí estamos de nuevo, con tú haciendo cosas sin siquiera mi consentimiento porque crees que soy demasiado estúpido para entenderlo. No, ¿sabes? Vosotros los lobos sois todos iguales. Todos nosotros somos solo estúpidos bárbaros para vosotros. No me tratas como un igual. Tú miras debajo de mí. ¿Y por qué coño querría estar con alguien de así? Eso no es siquiera. Solo gana tu estúpido juicio y envíame a casa. Si no lo haces, solo lanza mi estúpido trasero de primate al espacio. No quiero estar aquí más. Me doy la puerta dirigiéndome a la puerta. Ah, vas dirigiendo a la puerta. ¡Espera, por favor! Cualquier cosa que él iba a decir de repente se corta a la vez que escucho un alto sonido. No miro hacia atrás para ver a lo que él ha pateado o dado un puñetazo. En vez de eso me dirijo al pasillo sin estar seguro para nada de adónde voy. Solo sé que odio todo sobre lo que acaba de suceder. ¡Que te den por culo, amicus! ¡Así de claro! ¡Te folle el puto tío que más da! ¡Pero te odio! ¡Suscríbete al canal!